Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal un día más bueno ya me veis exactamente igual que el vídeo anterior, no creo que meta otro vídeo en medio del anterior y este me vais a ver pues con la misma ropa, exactamente todo igual, vale el pelo, todo, todo exactamente igual y bueno ya lo veis por aquí, aparte en el título, que os traigo productos acabados de limpieza hay bastantes, iba a esperar un poco más, pero digo mira es que me lo quito ya del medio porque es un engorro, es un engorro, aquí no grabáis vídeos, imaginaos que tenéis que guardar una bolsa, la que sea llena de productos, ahí bueno y aún así quiero decir, porque claro yo cuando saco las cosas, ahora para grabar digo pero como es posible, porque por ejemplo de un ambientador, bueno pues de este, cuando compro así ambientadores así de enchufe y tal, que los tengo pues así repartidos por todo el piso, por ejemplo de estos que normalmente pongo dos en los cuartos de baño o alguno en la habitación de mi hijo, suelo comprar los mismos bueno pues me ha parecido uno solo de la banda, el otro lo debo haber tirado lógicamente porque cuando pongo el cacharrito pues esto ya lo pongo a productos acabados, así cuando quito el cacharrito pues lo tiro directamente, prefiero guardar esto en productos acabados que no mancha ni nada bueno pues hay solo uno, con lo cual en la otra cajita la he debido tirar y no está puesto lógicamente o sea que hay cosas que tiro o tiramos, también mi marido o mi hijo tiran cosas sin darnos cuenta, vale así que bueno, vamos a empezar, vale, para eso, para que no se haga un vídeo muy largo voy a intentar que no me sobrepase los 20 minutos, vale, voy a intentarlo, como lo puedo ir mirando bueno ya ha pasado, no he enseñado nada y ya ha pasado casi dos minutos, bueno comenzamos con el vídeo voy a comenzar, bueno pues sin ningún orden, tal como salga, por este quitamanchas con oxígeno activo, ropa blanca y de color y bueno pues es este el tandil o tandil y bueno bien, bien, un quitamanchas pero no lo volveré a comprar porque hay otro, bueno que ahora os lo enseñaré, también tengo otro por ahí acabado de Mercadona que me gusta más, así que este no lo volveré a comprar, no es que vaya mal pero para las manchas hay otros que me gustan más luego de fregaplatos tengo dos tengo este de Mistol, está ahí rotillo, este me venía de regalo ya hace tiempo con un, bueno pues con esto, con este estropajo y bueno bien, bien, pero para ser Mistol por ejemplo, pues bueno prefiero este os lo he enseñado, me queda ahí un culillo muchas veces este también lo compré en el super este de la cadena Alzara que me molesta un poquillo el pelo así suelto este me gusta mucho es bueno, pues lavavajillas concentrado, higiene total, detergente, higieniza total mayor poder desengrasante y dura hasta tres veces más es verdad que es muy concentrado hace mucha espuma y con un poquito ya hay suficiente me gusta mucho, vale un euro y pico, no sé si euro 30, euro 40 y otros más baratitos lógicamente, pero a mí me encanta este y lo suelo reponer ahora, el mismo que tengo es este también y me gusta mucho, el Selex este también lo compro, por cierto sigo con mis uñas sin pintar, sin maquillar ya os dije que las iba a mantener unos días así y bueno, este mistol, bueno, pero este pues me gusta más ¿qué más? suavizantes, tengo dos este que bueno, pues lo gasté hace ya bastante tiempo creo que es lo primero que puse en la bolsa creo recordar que ya hace mucho tiempo que lo acabé este de jazmín de Mercadona, de Deli Plus de Deli Plus no, de Bosque Verde la gama de limpieza es Bosque Verde y me gusta bastante de hecho, esta gama jazmín y floral que es azul floral pues son los que más me gustan y bien, me gusta, lo que pasa que después descubrí esta gama que ya os he hablado de la gama Asevi este de Sensations el zen suavizante suavizante zen concentrado, esencias naturales con efecto relajante bueno esto es una maravilla de verdad, me habéis dicho algunas porque ya les he recomendado más de una vez es que huele tan bien es suave y es que se nota un montón en la ropa aparte de dejarla bien suave es que el perfume es que dura la ropa y es que me encanta como huele de verdad es, bueno, ahora mismo es mi preferido me gusta muchísimo por cierto si alguien me pregunta que sé que luego me preguntáis muchas esta, la media luna esta no sé exactamente como se llama que bueno, pues ahora está muy de moda porque trae buena suerte a ver que lo veáis bien lo pongo así esta media luna esto es de acero me lo he comprado esta misma mañana esto junto con los pendientitos ya os enseñé por ejemplo este anillo me lo compré de allí es una tienda de complementos que hay aquí en mi localidad es el árbol de la vida a ver bueno pues igual si me acuerdo os pongo por ahí el vídeo donde me compré esto y algún accesorio más dos euros dos euros y os lo vengo a enseñar porque está intacto y yo esto bueno es verdad que tengo cuidado a mí la chica me dijo te lo puedes dejar para fregar para ir a la playa para lo que quieras para ducharte para lo que quieras pero yo me lo quito por si acaso ella me ha asegurado de que no que no se pone feo pero yo me lo quito bueno pues os lo enseño para que veáis que después de bastante tiempo os dejo la pestaña por ahí del vídeo sigue intacto me está saliendo súper bueno bueno pues esto también es de acero y va con unos pendientitos bueno y es que no no me acordaba si me los había puesto no llevo otros los que me puse esta mañana y bueno pues los pendientitos son así también como de media luna chiquititos son pequeñitos y bueno pues esto es de acero tanto la cadenita como el colgante y ya os iré diciendo si se me pone feo si no evidentemente me lo quitaré para ducharme y todo y para ir al gimnasio por las tardes también me lo quito pero creo que queda chulo y bueno dos euros chicas dos euros la cadenita con el colgante y los pendientitos que ya me los pondré que me los veáis dos euritos de acero muy bueno sale muy bueno es como el acero es como un poquito más oscuro que la plata ¿veis? parece plata pero un pelín más oscuro pero no se pone feo y bien la verdad que me gusta me gusta muchísimo nadie diría que a mí esto me ha costado dos euros nadie lo diría bueno continúo con productos acabados bueno pues este limpiamuebles este tipo de limpiamuebles ahora tengo uno que me está gustando bastante es de la marca Mayordomo lo compré bueno pues en una droguería no en el súper de mi barrio en una droguería que hay también por aquí por mi barrio este el pronto este me bien me ha ido bien lo que pasa que resbala un poquito el suelo hay que tener cuidado que no caiga mucho porque resbala cuidado de la madera protegida brillo bueno pues este pronto tal que así me ha ido bien pone que es el clásico clásico bien pero bueno que cualquiera me funciona bien el que tengo ahora que es de la marca Mayordomo pues también me va bien este lo utilizo pues para muebles así de madera madera como este por ejemplo los de mi cuarto también son de madera madera y bueno pues para eso utilizo para las puertas también que son de madera pues utilizo este tipo de limpiador limpiador para el suelo fregasuelos es que no me salía la palabra fregasuelos bueno el sampa ya os lo enseñé me parece os lo enseñé creo alguna vez en compras yo creo que si me suena que os lo he recomendado el sampa de lavanda pero no es no huele a lavanda es otro tipo de perfume también muy perfumado a mi por lo menos bueno a ver no es que no huela sí que le da un aire a lavanda pero muy bueno o sea muy huele perfuma el suelo deja el suelo bien me lo deja bien y me gusta mucho suelos y otras superficies suelos y otras superficies no sé yo siempre lo utilizo para el suelo aquí nos dice acción 5 limpia perfuma sin rastro brillanta y seca rápido bueno pues es un es un fregasuelos que me gusta mucho os lo he dicho ya varias veces me gusta bastante y no es caro vale un euro y pico euro 30 euro 40 luego bueno pues el quitagrasas este que os decía que me sirve de quitamanchas el que os decía pues que me gusta más que este este no va mal pero este me gusta más y aparte este me gusta comprarlo porque lo utilizo para más cosas no solo como quitamanchas no que funciona bastante bien lo utilizo pues para la cocina para en fin para limpiar pues bueno pues eso para la cocina cuando quiero limpiar más cosas de grasa la campana en fin bueno pues eso o a veces también para limpiarlo todo un poco depende es que para la cocina utilizo varias cosas ya os lo he dicho varias veces tengo un limpiador que es el oxígeno ay dios mío como tengo ya la lengua esto de grabar varios vídeos seguidos el oxígeno activo que es un botella azul de mercadona que también os lo enseña muchas veces lo mezclo dos partes de producto y una de agua y me hago pues un limpiador oxígeno activo sin lejía para también multiuso si lo utilizo mucho para la cocina vinagre con un poquito de agua también rebajado para la cocina en fin utilizo varias cosas pero esto también me gusta y para la ropa no tiene espuma limpia muy bien el olor no es el típico a desengrasante como el caché 7 que es a mí ese olor no me gusta en fin lejía estrella muy buena ahora tengo esta misma estrella creo que os la enseñé pero tengo la verde la pino me parece y esta es que olor es este que no me lo pone bueno pues la azul dos en uno lejía con detergente ahora tengo la misma pero la verde y me gustan las dos y bueno pues a veces también ahora mismo lo tengo a veces la he utilizado así directa para echar un chorrito al váter al lavabo para desinfectar un poquito más al UVC he dicho váter no pasa nada al UVC a los fregaderos también a la bañera para higienizar un poco pero a veces ahora por ejemplo también lo tengo en un pulverizador de estos que van muy bien con rebajada con un poquito de agua y así pues no están tan tan concentrada ¿no? el producto un poquito rebajado y también higieniza mucho y me gusta pues sobre todo para sanitarios para fregaderos para ese tipo de cosas y me gusta y ya acabo con dos detergentes que bueno es esto y me lo verían supongo en compras este no sé donde he puesto el tapón y está muy muy guarrete este es de la marca ACIDI igual que esta marca de aquí del suavizante pero de detergente gel activo para poder y blancura para la ropa blanca este lo he utilizado para la ropa blanca y este para la ropa de color y bueno bien bien me han ido bien este para la ropa de color bien pues ningún problema me ha cundido bastante concentradito bien bien puedo repetir perfectamente con él y este el de la ropa blanca me ha ido bien lo que pasa que lo he dicho varias veces yo para la ropa blanca me gusta el VIP express en polvo para la ropa blanca sobre todo para toallas bueno blanca pues colores claritos no tiene por qué ser blanca colores claritos para toallas para sábanas que sean claritas ojo para todo ese tipo de cosas para por ejemplo trapos de cocina paños de cocina que son claritos pues me gusta más el VIP express en polvo para las cortinas mis cortinas bueno aquí del del salón de mi cuarto son claritas vamos en crudo en vis clarito y bueno en mi cuarto tengo una que es marrón oscuro en chocolate a veces la voy cambiando según me da y ay dios mío como me lío bueno para las cosas claritas los colores claritos pues me gusta el VIP express en polvo infinitamente más que este no sé me gusta todo como deja la ropa el olor del VIP express le deja un olorcito a la ropa muy bueno y me gusta este no es malo por supuesto que no pero me gusta más el otro así que bueno ya está ay me quedan los ambientadores bueno a los ambientadores y estas velitas las te chai ya lo he repetido más de una vez con estas me gustan mucho compré de estas bueno compré una o dos no me acuerdo si compré una o dos y la semana pasada se me habían acabado y volví a comprar otra estas las pongo así muchas tardes o a veces por la mañana cuando he acabado de limpiar y tal me gusta ponerla un ratito y las voy reponiendo y estas te chai pues bien he puesto he puesto la última ¿veis? aquí y nada me gustan bastante he repetido varias veces y me gusta como huele tengo otras de vainilla también que compré creo que os las enseñé en alguna compra igual que de estas pero de vainilla y también huelen muy bien las de vainilla también las voy poniendo y me gustan el ambientador que os he enseñado antes que dije que compré dos que la otra cajita pues la debo haber tirado sin darme cuenta me gusta es un olor bueno así a lavanda es un olor que me gusta y estos de tres fragancias mundo y que también prefiero guardar esto que no el aparatito porque puede manchar el dosificador así que bueno estos son los que tengo ahora de hecho creo que he repetido seguido con estos es que como los voy alternando con los azules con los spa yo creo que de estos ya llevo varios últimos no me acuerdo bien muy buenos me gusta mucho el olor son ambientadores que se notan que perduran que me gustan me gustan bastante este tipo de ambientadores y bueno me los habéis visto muchas veces en compras no es nada nuevo ya me faltan estas dos cositas las había puesto ahí al final estos dos limpiadores de baño a ver indudablemente me quedo con este pero un millón de veces antes el gel UVC de pino de Lidl 4 en 1 higieniza limpia brillanta y perfuma este limpiador es muy bueno aparte de que bueno pues limpia bien bueno limpia yo es que lo pongo como último acabado ya no lo utilizo para limpiar en sí para limpiar limpio con bueno pues con otros productos ¿no? el UVC me refiero ¿no? yo lo utilizo ya como último paso ¿no? cuando ya ha limpiado pues entonces le echo un buen churro y lo dejo ahí ¿no? es que huele tan bien es que esto huele tan bien y luego es que perfuma es que lo tienes ahí un ratito y claro ojo si nadie tira de la cisterna y cuando entras al baño al aseo ¿no? pues es que dura y me gusta y repetiré con él seguro seguro y este desincrustante desincrustante ay Dios mío como cuesta decirlo de Mercadona 5 en 1 desincrusta la cal perfuma higieniza limpia incluso el ajo del agua cambia de color y bueno pues este me gusta mucho y también lo que pasa que me quedo con este ¿por qué? pues no sé a ver este es muy bueno este limpiador es muy bueno y perfuma mucho perfuma mucho y me gusta bastante creo que es bastante potente este limpiador que bueno que yo vuelvo a repetir no lo utilizo como limpiador sino como último acabado y me gusta el olor me gusta todo pero me quedo con este me da no sé la sensación el aroma el aroma así como más de limpio me gusta mucho este pino me gusta mucho y lo voy a volver a repetir de hecho ahora mismo no tengo ninguno tengo que bueno tengo las pastillitas estas de de mercadona que son así azules que se meten en la cisterna dentro de la cisterna y tiran así el agüita azul pues eso es lo que tengo se me ha acabado este que tenía y lo tengo que reponer así que bueno pues a ver si me acerco a Lidl y lo repongo bueno pues nada me despido aquí os dejo espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido bueno pues un poquito útil para descubrir pues no sé algún producto que no conocíais o que no habíais comprado nunca que a veces nos pasa que vamos al súper y oye pues estamos hartas de ir o hartos y hay productos y dices oye pues eso nunca lo he comprado o vemos porque a mi me pasa lo vemos en otros vídeos y dices jo pues eso nunca lo he probado y nada que me despido ya por fin por fin tiro todo esto me lo quito ya del medio que madre mía lo que ocupa esto el coñazo que da hablando mal y nada que me despido como siempre espero que os haya gustado y os mando mil besazos súper fuertes chao